...para formar un pequeño delincuente en casa. Serían los siguientes. Lo que pasa es que cada vez estoy más de acuerdo con estos consejos. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado. Libros, zapatos, ropa, juguetes. Hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados... ...pero que su mente se llene de basura. Disputa y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado... ...el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo... ...y que de verdad lo que quieren es fastidiarla. Si seguimos estos consejos es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano... ...que con el tiempo se puede convertir en un auténtico exorizo. Estos son los consejos que damos para formar un pequeño tirano.